El Barona es su casa, su familia, aseguran los jóvenes que hoy se forman y los que tienen la tarea de educar a los futuros profesores cubanos. Bueno, de las principales cosas que tenemos en cuenta es la importancia que tiene en el día de hoy la formación profesional pedagógica, en sentido general, que siempre ha sido una de las metas principales para nuestra nación cubana. Sin embargo, en la Universidad de Ciencias Pedagógicas siempre ha sido un reto formar de manera integral a todos los estudiantes universitarios para una mejor formación, así sea, en su vida cotidiana, siempre pensando que somos, que tenemos en nosotros el futuro de toda una nación. Llegué al Barona con la motivación precisamente de estudiar letras y luego que entré ahí en una visita al Museo de la Facultad de Acción, logré percatarme de la relevancia y la importancia que tiene para la sociedad ser maestro para contribuir a la formación de las futuras generaciones. Y entonces me enamoré de la profesión, estudié cinco años en el Barona y luego estoy ahora como maestro para, ahora desde otro punto de vista, el pasado estudiante y ahora el presente profesor, seguir formando a las futuras generaciones en todo lo que tiene que ver con la enseñanza del idioma, el cuidado del idioma, pero también la enseñanza de la literatura para la formación cultural. El común denominador de quienes se forman allí es el compromiso que sienten con esa casa de estudios. Especial para la Mesa Redonda, Laura Prada, Ideas Multimedios.